... Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Comercio y Empresa. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Hacienda y Función Pública con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Gracias.